Ja 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 Amor Este para ti Ahora en ti No se si esto es soñar Pero lo que tu me das es real Cuanto tiempo te busque Y al fin ahora te encontre Tu y yo Amor Amor Nos enamoramos Nos enamoramos Porque solo Dios conoce el amor que yo siento por ti Ese amor que no conoce la palabra fin Porque en este mundo yo te quiero solamente a ti La arena que me dio la fuerza de vivir Porque solo Dios conoce el amor que yo siento por ti Ese amor que no conoce la palabra fin Porque en este mundo yo te quiero solamente a ti La arena que me dio la fuerza de vivir Oh amor 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 No se si esto es soñar Pero lo que tu me das es real Quanto tiempo te busquei Y al fin ahora te encontre Y al fin ahora te encontre Porque solo Dios conoce el amor que yo siento por ti Ese amor que no conoce la palabra fin Porque en este mundo yo te quiero solamente a ti La arena que me dio la fuerza de vivir La arena que me dio la fuerza de vivir Solo lo que tu me das es real Quanto tiempo te busquei Y al fin ahora te encontre Porque solo Dios conoce el amor que yo siento por ti Ese amor que no conoce la palabra fin Porque en este mundo yo te quiero solamente a ti La arena que me dio la fuerza de vivir Porque solo Dios conoce el amor que yo siento por ti Ese amor que no conoce la palabra a ti Porque en este mundo yo te quiero solamente a ti La vida que me dio la fuerza de vivir Por amor Mi amor Nos enamoramos Nos enamoramos